John, muy buenos días para usted y para todos los estudiantes de Oriente 6 AM. Sí, efectivamente pues me encuentro en el sector de Cañaveral Oriental, muy cerca al Colegio Panamericano para tener una referencia de ubicación. Pues esta es la carrera octava, como la podemos observar, es la única vía de acceso que tiene este sector de Florida Blanca luego de la construcción de la nueva paralela. La comunidad pues está preocupada porque esta vía de acceso, esta carrera octava está en estas condiciones y por acá tienen que circular diariamente entre 400 y 600 vehículos para entrar y salir a este sector de Florida Blanca en Cañaveral Oriental. Nos encontramos con el señor Heriberto. Heriberto, muy buenos días. Líder del sector de Florida Blanca aquí en Cañaveral Oriental. Pues muy preocupados ustedes con esta vía, ¿no? Sí, señor, estamos preocupados porque, bueno, nosotros no estamos en contra del desarrollo. Bueno, entonces a raíz del proyecto del tercer carril, entonces nosotros entrábamos y salíamos por la carrera novena, que era doble vía. Como el proyecto se desarrolla, la alcaldía se comprometió a pavimentarnos esta carrera octava desde el año 2016. Hay unas actas donde hubo una socialización de envías con la alcaldía donde hay un compromiso. Ellos tienen un cronograma donde esto debía estar pavimentado en marzo del 2017. En menos de tres minutos hemos visto casi como unos veinte vehículos circular por acá. Sí, señor. Entonces no tenemos sino esta vía de acceso y vean, mira, esto es un callejón. Hay que anotar que esto es de Estato 5, donde se pagan más de dos millones de pesos por vivienda de impuestos previal. Bueno, ¿y qué le están exigiendo en ese momento a la administración de Florida Blanca? Le exigimos que cumpla el compromiso. Esto es un compromiso que ellos adquirieron para desarrollar la paralela. Son varios dirigentes de este sector que se quejan por esta vía. De igual forma tenemos a Javier, otro de los habitantes de este sector de Cañaverar, Oriental, pero no solo esta vía de acceso tiene problemas para la circulación de vehículos, también hay problemas de inseguridad por la maleza, por los árboles que se encuentran alrededor de esta vía que no están organizados. Sí, exactamente. Aquí, aparte del problema que tenemos con el problema vehicular, ya hemos tenido también problemas de inseguridad. Ya a uno de los vecinos que vive en la parte de abajo, se le presentó a las 10 de la noche unos individuos que se escondieron detrás de los arbustos y salieron a tratar de atracarlo. Entonces, a raíz de que es únicamente un acceso el que tenemos, hay gente que le ha tocado salir a las esquinas a las 10 de la noche a esperar a que sus hijos lleguen de la universidad, para evitar que los vayan a atracar o que los vayan a robar aquí en este sector. Y lo mismo, se ha aumentado el problema de la accidentalidad al voltear acá en esta esquina, debido a la muela que presenta el parque Acualago. Ya en la semana pasada se presentaron dos accidentes, entonces le pedimos a la alcaldía que por favor aceleren esto y le den una solución favorable a la comunidad. La circulación de vehículos, como podemos observar, es continua en este sector, pero de igual forma los habitantes, permítame otro vecino que llegue, aquí a esta transmisión. Otra de las preocupaciones que tienen ustedes es que los altos impuestos que están pagando no se reflejan en estas obras o en estas vías. Concretamente, Cañaveral Oriental, o sea que antes era Cañaveral, luego Cañaveral, ahora dicen Cañaveral Panamericano. Nosotros fuera del colegio tenemos muchas cuestiones de que hay varios colegios que se radican aquí y la entrada es imposible por un lado y la salida por otro. Y circulación no ha determinado las entradas o las salidas y estamos abocados a un nudo. Es la queja de la comunidad aquí en Cañaveral Oriental exigiéndole a la administración municipal que cumpla la promesa de pavimentar esta carrera octava, que es la única vía de acceso que tienen los habitantes de este sector de Florida. La información que tenemos por el momento, vamos con más noticias en Tejiendo Futuro del municipio de Girón.